La policía allanó este miércoles las instalaciones de la Asociación Centros de Estudios y Promoción Social, horas después que la Asamblea Nacional controlada por el orteguismo la despojara de su personería jurídica, al igual que a otras 23 organizaciones no gubernamentales, 15 de ellas asociaciones médicas. Esta asociación fue fundada hace más de 30 años por el epidemiólogo Leonel Arguello, quien ha alertado a los nicaragüenses sobre el COVID-19 y ha exigido una mejor gestión gubernamental frente a la pandemia. El presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, José Antonio Vázquez, fue advertido de que está prohibido referirse a la pandemia porque es trabajo exclusivo del Ministerio de Salud durante una cita realizada este miércoles en la Dirección de Regulación Sanitaria del MinSA. Vázquez comentó que le quieren poner un bozal y quitarles el derecho como profesionales de la salud a informar debidamente a la población sobre el riesgo de la COVID-19. Siete médicos fueron citados por el MinSA en los últimos días y advertidos sobre la posible pérdida de sus licencias médicas o caer en faltas a la ley de ciberdelitos por informar sobre la pandemia. La arremetida contra el gremio médico inició el 7 de julio, cuando la vicepresidenta Rosario Murillo acusó a periodistas de publicar noticias falsas sobre temas de salud con información de falsos médicos y con falsos pronósticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado de Nicaragua a cesar los actos de hostigamiento e intimidación contra el personal médico. A través de su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la CIDH condenó el uso de prácticas intimidatorias o de hostigamiento mediante el uso del derecho penal, laboral o administrativo para silenciar o infundir temor en integrantes del gremio médico y de la salud. La CIDH confirmó la recepción de denuncias de persecución y hostigamiento por agentes del Estado en contra de integrantes de la Unidad Médica Nicaragüense, el Observatorio Ciudadano COVID-19 y el Comité Científico Multidisciplinario. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, se comprometió este miércoles con los presidentes de las cámaras gremiales a consultarles antes de emitir un nuevo comunicado o posicionamiento sobre el contexto nacional. La semana pasada, el COSEP publicó un pronunciamiento en el que se enumeran los requisitos para tener un proceso electoral exitoso, sin mencionar el contexto de represión, la crisis de derechos humanos, los presos políticos y la falta de garantías constitucionales. Un directivo del COSEP que pidió el anonimato aseguró que el pronunciamiento publicado no fue aprobado por el Consejo Directivo y que debió ser una decisión colegiada. Un agremiado que también solicitó el anonimato señaló que el comunicado aborda lo técnico pero no el contexto y da la impresión que todo está de maravilla en el país. Confidencial llamó al presidente del COSEP, Michael Healy, pero no respondió a las consultas. Un juez en El Salvador decretó la búsqueda y captura internacional del expresidente Salvador Sánchez Serén. Diputados y funcionarios oficialistas de El Salvador aseguran que Sánchez Serén está en Nicaragua desde noviembre pasado y que solicitó la ciudadanía nicaragüense para evitar la extradición. La unidad contra lavado de activos de El Salvador acusa a Sánchez Serén de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en un caso también abierto contra otros funcionarios. De acuerdo con la acusación, Sánchez Serén recibió 530 mil dólares cuando se desempeñaba como vicepresidente del mandatario Mauricio Funes. La Corte Internacional de Justicia convocó este jueves a Nicaragua y Colombia a unas vistas orales sobre el litigio que mantienen ambos países respecto a sus fronteras marítimas, que se llevará a cabo el próximo 20 de septiembre. El caso tiene como origen una decisión de la misma Corte Internacional de Justicia de noviembre de 2012, cuando estableció unos límites marítimos entre ambos países, que se consideraron más favorables para Nicaragua que para Colombia. El fallo confirmó la soberanía colombiana de Siete Cayos cerca de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente. La Corte escuchará los alegatos de una demanda de Nicaragua que pide la derogación de una ley colombiana que contraviene el fallo. También atenderá dos demandas interpuestas por Colombia. El empresario Milton Arcia y María Dolores Moncada fueron ratificados por el Partido Liberal Constitucionalista como la fórmula presidencial de esa organización política para las elecciones del 7 de noviembre. La presidenta del PLC, María Ide Ozuna, juramentó a la fórmula este jueves en la sede del partido en Managua. El PLC ha sido señalado de ser un partido colaboracionista con el régimen de Daniel Ortega. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le invitamos a ver la entrevista con el candidato presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Óscar Sobalbarro, quien asegura que trabajará por la unidad de los demócratas antes y después de las elecciones del 7 de noviembre. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.